Del 3 al 13 de septiembre tendrá lugar la segunda edición del Festival Haban Arte. La inauguración será el próximo jueves 3 en la Sala Avellaneda del Teatro Nacional y contará con las actuaciones estelares de La Dimensión Latina, Isaac Delgado y Adalberto Álvarez. Durante los 10 días que dure el evento, 70 espacios de la capital cubana serán sede de cerca de 700 actividades, teatros, galerías, cines, plazas, centros culturales y educacionales, estudios de grabación y comunidades se convertirán en enclaves de la gran cita del arte. Su objetivo fundamental será promocionar las diversas manifestaciones y quehacer artístico del país, así como lo mejor y más representativo de la cultura de la isla. Pretende, además, ofrecer a los asistentes, en los pocos días que dure el evento, un mosaico completo del arte que se lleva a cabo en el país. Bajo el lema, todo el arte de una vez, habanarte, se convertirá en cita idónea para disfrutar de la participación de artistas nacionales y extranjeros en las diversas manifestaciones que cubrirá el evento, circo, música, teatro, artes plásticas, danza, literatura, entre otras. Entre los artistas y agrupaciones foráneas que ya han confirmado su asistencia al festival se encuentran la Dimensión Latina, de Venezuela, el bajista y cantante estadounidense Christopher Joseph, ex-integrante de los Ramones, y el proyecto musical TIC, de Argentina. Por parte de Cuba, completan la cartelera Tania Pantoja, los Bambam, Paul FG, Laritza Bacallao, Manolito Simonet, entre otros. Aunque según el viceministro de Cultura, Fernando Rojas, el encuentro es un evento joven aún no consolidado, los organizadores esperan contar con cerca de 1.300 turistas atraídos por el arte cubano. No obstante, estamos seguros que los que más disfrutarán de este evento son los cubanos de la isla. Desde Cibercuba TV y para todos ustedes, soy Yarelis Grau.